Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 hoy volvemos con un nuevo vídeo Y hoy se viene un vídeo bastante doloroso creo yo para mí Porque hoy, muchos ya lo sabéis, pero hoy se estrena por fin nuestra primera serie Hemos grabado una serie junto a los amigos de Fluxer Y se estrena hoy, ¿vale? Os voy a dejar por aquí el trailer porque vais a puto flipar Bienvenidos, les estaba esperando No síganme si sentan a malmundo En este hotel somos un poco estrictos con las normas Por eso les pediría que las cumplan a rajatabla Por su seguridad No nos gustaría que nada malo les pasase La maldición posee a una persona y le obliga a matar pasada la media noche Todos escondemos algo Votaréis para señalar al más culpable Y lo sacrificaré Llegados a este punto Ya me da igual lo que pase Durante el rodaje de esta serie no todo fue bueno, ¿vale? Tengo que decir que no todo fue bueno Porque como es una serie, pues nosotros éramos actores Y luego me enteré que en una de las escenas Esto no sé si tú no sabes nada Pero Ángela Ángela se besó con otra persona ¿Cómo? Y esto que estoy diciendo es totalmente real ¿Pero se besó de verdad o por el...? No, 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 se besaron Se besaron y me han pasado el vídeo Donde Ángela se besa con otra persona Yo quiero verlo, ¿eh? Hace como dos horas que tengo el vídeo en el móvil, ¿vale? Porque me lo han pasado para que lo viera Y no me he atrevido a verlo todavía Así que te lo voy a enseñar a ti Quiero que reacciones tú Solo lo vas a escuchar tú Y lo vas a reaccionar tú Y dependiendo de tu cara Pues yo me haré una idea de lo que me espera Una vez yo vea ese vídeo Pero la verdad, te prometo Nava, que estoy muy cagado O sea, no sé Tengo miedo de que mi corazón se parta por la mitad Y no sé, no sé No entiendo nada La verdad es que cuando me enteré de lo del beso Porque claro, yo estaba en la serie también Estaba en ese momento Pero no me di cuenta No me di cuenta ¿Y Ángela sabe que tú tienes ese vídeo? Ángela creo que no sabe que tengo ese vídeo Ángela creo que no lo sabe A no ser que los de Flux Se vayan enviado allá también Creo que solo lo tengo yo Lo vas a ver tú Y depende de cómo reacciones Pues lo mismo tú me aconsejas Que no lo vea directamente Vale Te lo voy a poner Si es muy duro No me lo digas Vale, Nava Toma, ponte los auriculares Vale ¿Estás lista? Vale, sí, a ver Escúchalo No, no Tu cara Tu cara, Nava Tu cara Tu cara No puede ser Nava Yo no sé ni con quién sabe ¿Pero esto está actuado o...? Esto es dentro de la serie Pero que yo no sé ni con quién sabe No me atrevido ni a mirarlo No sé si se ha besado con Lovans Con Shud Con Saba No sé con quién se ha besado Yo que tú Me lo pensaría antes de mirarlo Y me pensaría si sigo viviendo En esa casa con ella No me digas eso Nava, por favor No me digas eso ¿Sabes algo con alguien Que me puede perturbar? Sí Yo que tú me iba pensando En seguir viviendo en esa casa Con ella Durmiendo en la misma cama Todos los días Después de esto que ha hecho A ver Ha hecho lo que ha tenido que hacer Porque era la serie Pero... Pero tío Es que me da miedo ver con quién sabe Es que te va a doler Da igual Vamos a enseñárselo A Oscar y a ver cómo reacciones Necesito la opinión de una tula Necesito el apoyo de una tula Chicos LikeLion Está haciendo sorteo para navidad Vamos a sortear 15 iPhone 12 Pro De 512 gigas Para participar Es muy sencillo Regístrate Y síguenos en Instagram Recuerda dar like a este vídeo Para que sea válido El sorteo Como he dicho Es mundial Así que muchísima suerte a todos Y a participar ¡Oscarito! ¿Dónde está Oscarito? ¿Está bien en casa? Sí, ¿está bien por aquí? ¿Oscarito? Ah, está aquí, está muerto Oscarito Tengo... ¿Durmiendo a estas horas? ¿Estás durmiendo? Pues evidentemente que estoy durmiendo Escúchame un momento, Johnny ¿Escuchas esto, no? Sí Pues esto lo llevo escuchando Desde las 8 de la mañana No he podido dormir nada, tío Vale, pues te voy a poner Otro sonido aún más perturbador Sí Quiero que me toques el corazón Y me digas cómo late de rápido Hostia Escúchame, te hace un infarto Tienes que ir al médico ¿Sabes que yo grababa una serie? Sí Pues la serie se estrena hoy Y los chicos de la serie Me han enviado un vídeo Porque Ángela en la serie Se ha besado con una persona Se ha besado Pero de besarse Pero como se ha... Escúchame Dentro de la serie Le tocó besarse con una persona Pero el beso ¿Es un beso normal? No lo sé Yo lo he visto La única que lo sabe es Nava Tienes que verlo, Oscar Vas a flipar Pero es muy fuerte, mía Demasiado No lo sé Yo no lo he visto Yo solo he visto la cara de Nava Y le he dicho si me... Porque no sé ni con quién se ha besado, bro No sé con quién se ha besado Y le he dicho si me va a perturbar A ver, escúchame, espérate Y que... Sácate el móvil ¿Quieres verlo? Hombre, bien O sea, no Quiero enseñártelo Pero Ángela se lía con alguien Sí Esto es muy fuerte Ponte esto y flipa Escúchame, Oscarito Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso mismo Yo estoy más nervioso que tú Yo quiero verlo ya Escúchame Necesito verlo Vale Yo solo quiero que... Que no me digas con quién es Yo te haré pregúntale Es que quiero saberlo Y no quiero saberlo Porque tengo gente que me dicen Se ha besado con Shoot Me rayaría Automáticamente Aunque no quisiera Aunque fuera una serie Pues lo mismo me rayo con Shoot Sería como un golpe de pecho ¿Me entiendes? Sería como dos o tres meses Tirándole la caña Para que ahora llegue una serie Y se ve ese No, no, no No me voy a enrollar más Te lo voy a poner Lo vas a ver Y me dices ¿Le doy a play? Sí, dale 3, 2, 1 Y se ríe ¡Hijo de puta! A ver Espera, voy a volverlo a poner No No, no te lo configes No te lo configes Escúchame Le ha gustado eso No, no, no No No, no puede ser No puede ser No Yo venía buscando el apoyo de las tulas No estás ayudando en nada ¡No! Es gore Guau Es muy gore A ver Es G y a mí no me haría gracia Yo te lo digo así Estoy muy rayado ¿Crees que debería verlo? O directamente no lo veo Y me espero a la serie o lo que sé Escúchame ¿Es trabajo? ¿No es trabajo? Es trabajo, es trabajo Es... Somos actores Y tocaba Pero claro Yo... Ver ahora mismo a Ángel A besarse con otra persona Pues me duele en el corazón ¿Qué quieres que te diga? Aunque sea trabajo Me duele en el corazón ¡Qué bonito! No, en verdad no es por eso Porque tendría que ser un trabajo Ya está Pero... Pero no puedes darlo Escúchame, es trabajo, ¿no? No lo miras Mira... ¿Quién más hay? Es como quien va al lavabo Y mira su propia mierda No, no, no Escúchame, necesito una opinión De alguien Pevenina Sí, necesito una opinión De alguien Yo soy hijo y no lo miraría Que tenga pareja Y que... Y que me pueda aconsejar bien ¿Está allí en casa? Sí, sí que está ¿Quieres que se va a sorprender si lo ve? A ver, sorprender si se va a sorprender Todo el mundo cuando lo vea Pero... A ver... Joni, dame la mano Vale, solo te voy a hacer una pregunta Que le he hecho... No pasa nada, tío Te voy a hacer una pregunta Que le he hecho a Nava De cara... Claro, conozco a todos y cada uno De los del rodaje Son mis amigos Me va a joder la relación en casa En plan, con Ángela O con mis amigos Cuando los vuelva a ver A ver, seguramente sí ¿Dónde está Gigi? Gigi está en la habitación De Nava Gigi Ah, está aquí Me has preguntado si puede pasar ¿Qué? 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 ¡Yo que estoy en brava! ¡No! No se puede ¿Qué? ¿Qué? No, no estoy para eso Nada, estoy muy rayado ahora mismo ¿Qué te pasa? Traigo un brolet ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes que yo he grabado una serie con Ángela, con Mónica y con un montón de gente? Pues se ve que en la serie Ángela En una escena Se tuvo que besar con otra persona ¿Y los chicos de la serie? ¿Es una serie? No, no, no Es normal que se vese con otro ¿O otra? ¿Por qué? ¿Por qué está soltera? No, porque si tú no se lo das Pues se lo da otro Es que, a ver Está encantado Yo entiendo, Gigi, que es por trabajo La serie lo requería Pero ¿sabes qué pasa? Que Dani, que es el director de la serie Me ha dicho Toma, bro, por si lo quieres Y me ha dicho Es el beso de Ángela O sea, es el beso de Ángela Y yo ¿Lo tienes aquí? Lo tengo Y yo no me atreví a verlo No me atreví a verlo Porque claro, cuando me inventé que Ángela se besa con una persona Yo quería ver ese beso Pero ahora no quiero verlo No sé ni con quién sabes eso No sé nada Yo sí que lo quiero ver Vas a flipar F por Will Nada, 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 nada Y Oscarito me ha dado muy malas esperanzas Y tú no lo quieres ver O sea, ¿quieres qué reacciones? Quiero que lo veáis vosotros Y según Claro, es que tú imagínate que se ha besado Con algún amigo mío súper íntimo Y ahora Cada vez que Tú imagínate Eso va a estar por tu Instagram Eso va a estar por tu Instagram Eso a la que se suba la serie Todo el mundo me va a etiquetar Me va a etiquetar Me va a etiquetar Y no F por John Will Y voy a caer en un infierno De ver a la chica que me gusta Dándole un beso con otra persona Y si es algo que no está ahí bien ¿Qué? Te he hecho caer mucho Mira, yo te lo enseño Venga, venga, venga Y veo tu cara Yo estoy nerviosa Es la última esperanza Qué guapa está No hay beso, no hay beso No hay beso Este no sé quién eres Ahí, ahí lo he visto No No, espera ¿Ha habido beso? Ha habido hasta lengua creo, eh Dios Pobre Johnny ¿Ahora qué vas a hacer? No lo sé Si no sé ni No sé nada ¿A qué se va a creer? Que ya no hay F por Will, ¿sabes? Por Will Dios, qué importante Toma Escúchame Normal, chicos Hasta vila ¿Cómo que normal? Tiene que ser como carito, tío Escúchame Besala Besala Ahí cuando la ve La dice Ser la mujer de mi vida Es la mujer de tu vida Pues la dice Ser la mujer de mi vida Quiero pasar todas las mañanas contigo, bonita Pero después de ver eso Realmente tú crees Que debería Sí, porque eso Ahora viene lo más sorprendente A mí me dijeron Los directores de la serie Si yo quería besar a Ángela en la serie Y yo dije Que mi primer beso con Ángela No quería que fuera una serie Quería que No quería que fuera actuado Quería que fuera real ¿Y ella ha aceptado el otro beso? Ella aceptara ¿Qué? Ella no, no sé A ella supongo que eso dirían Pero a mí me dijeron Tú te quieres besar con Ángela Y no sé si ella A lo mejor a ella también le dirían Te quieres besar con Johnny Y dirían A lo mejor quería decir lo mismo Que mi primer beso no fuera Actuado Y al final pues como yo no se lo di O que realmente no quiere nada contigo Y con otra persona sí ¿Te has quedado sin beso? Nada, eres súper buena amiga Lo sabes, ¿no? ¿Se ha quedado sin beso? No estoy entendiendo ¿Se ha quedado sin beso? Tío, yo me estaba viviendo Los zapatos de la boda Y el vestido Pues tendrá que ser para la tienda Tuya, Gigi ¿Qué mierda, tío? Con qué está el abajo De verdad, ¿qué vas a hacer? Pues llorar y ver si está Exy en casa ¿Sabes Exy? Exy está arriba Exy está arriba Sí Exy no va a ser un buen apoyo Exy se va a reír de mí Me va a decir de todo Me va a decir que me lo merez ¿Y qué te ha dicho Oscarito? Oscarito me ha dicho que... ¿Qué ha dicho Oscarito? No, yo estaba súper bien Se ha reído un poquito Pero bueno, lo he dicho Que se va a joder mi vida Me ha dicho también lo mismo que tú Que vaya y le coma la boca ¡Comeré la boca, Joli! ¡Haz lo tuyo! No puedo No puedo No puedo ¡Suyete, amigo! ¡Suyete! ¡Suyete! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Vale, vamos a buscar a Exy Tranquilo, mírame No, no sé un montón de hoy No sé un montón de hoy ¡Oh! ¡Oh! Si no te da Ángela Pues te lo doy yo ¡Sí, Ángela! ¡Yo te quiero una, amor! No entiendo que esta casa es de locos ¡Vamos! ¡Soltar! ¡Por favor! Exy Te necesito, amigo He pasado por todo el fin Nadie me ha dado el apoyo Me he fijado Como siempre, eh Bro Voy a ir al grano Ángela se ha besado con otra persona Y lo tengo en vídeo Mentira En la serie que grabamos Bueno, en una escena Se tenía que besar con otra persona No sé quién es el profesor ¿Por qué no se ha besado contigo? Porque me ofrecieron darle el beso a ella Y yo le dije que mi primer beso No quería que fuera actuado Que no quería que fuera a una serie Y se ve que Como no me pudieron poner a mí No sé a quién han puesto No sé nada ¿Se ha besado con otro? Me han pasado el vídeo Y no me he atrevido a verlo No sé si con otro Si con otra Con un perro No lo sé Pero no ha visto nada No ha visto Oscarito No ha visto Gigi Y lo que me han dicho Me da el corazón Es súper malo Se me ha besado con otro tío En serio No lo sé Y pero aunque sea para Bueno, si Si es para hacer es trabajo Ya, ya, ya ¿Y prefieres que le ha besado a otro chico? No sabía que le ha besado a otro chico Yo pensaba que si no había beso Pues sabía que se besaban Otras personas Me parece feísimo, tío Yo no sé Yo le hubiera dado el beso Antes que otro Claro, pero yo pensaba que ya está Que se ha aportado lo del beso Y ya está Yo no pensaba que Que iba a haber el beso contra la persona Te lo voy a enseñar, bro Te lo has jugado mucho, tío Bueno, no creía que mi primer beso fue actuado Pon esto A ver con quién es el beso, tío Con esto Cuando estés listo le das al play Y yo me voy a llorar ya por aquí Con ese no, ¿no? No lo sé No sé ni quién sale ¿Quién sale ese vídeo? Con muchos youtubers No me digas eso ¿Se ha hablado con youtubers de Andorra? ¿Eh? ¿Se ha hablado con youtubers de Andorra? Todos son de Andorra Bueno, todos no Pero hay muchos de Andorra Y muchos de España Con este no creo, ¿no? ¡Qué nervio! ¿Y no me quieres ver? No me lo puedo creer No sé, tío Tú, que ya lo has visto ¿Me recomiendas verlo? Sí A ver Eh Es que A mí A ver No sé cómo decírtelo No te va a molestar Yo creo que a mí no me ha molestado ¿A ti por qué te va a molestar? ¿A ti qué te va a molestar? ¿A mí me podría llegar? Bueno, cuando lo veas lo entenderás A mí no me ha molestado ¿A ti te podría llegar a molestar? Yo creo que no, la verdad ¿Y por qué Oscarito ahí me ha molestado? ¿Y tú por qué me has estado metiendo mierda? Yo creo que te va a molestar Yo creo que te vas a querer mudar de casa Yo creo que te vas a querer mudar de casa Es que no sé cómo explicártelo No te lo esperas para nada Nava Ha llegado el momento Voy a ver el vídeo Quiero verlo Quiero quitarme ya la curiosidad de encima Quiero quitarme todo de encima Vamos a ver ese maldito vídeo Venga Sé valiente Voy a afrontar la realidad Vale Solo espero que esto No cambie mi relación con Ángela Porque estamos a un minuto De saber si mi corazón se va a romper o no Se va a romper Eres una súper amiga, eh, Nava Mira, aquí estamos Aquí sale Ángela Sola ¿Qué cojones? ¿Por qué saliste aquí? ¿Cómo se...? No, 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 no No, no, no Qué suerte, suerte, suerte ¿Qué? ¿Qué cojones? Ya ¿Qué cojones? Bro, no entiendo nada Pues... Imagínate yo No entiendo nada Vale, chavales No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Chavales La serie ya se ha estrenado, ¿vale? Tenéis el link en la descripción Ya os he dicho que tenéis el link en la descripción Si queréis ver con quién se ha dado el beso Ángela Os prometo que estoy flipando No me... Era la única persona con la que no me esperaba Te prometo que me podía esperar cualquier persona ¿A que sí? ¿Qué miedo es esa? O sea... No sé, no sé Estoy literalmente en shock Si queréis ver el beso Os lo voy a dejar en la descripción Tenéis la serie Lo podéis ver todo Sin censura Está el beso Os lo prometo Lo tenéis todo en el primer link en la descripción Yo tengo que hablar con Ángela ¡Gracias!